¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Este es el tutorial del estudio de Fernando Sor, Ópera 6, número 8. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Antes de comenzar, quiero agradecer a Willy Bonato, que es la persona que ha comisionado estos tutoriales. Voy a trabajar directamente de la edición del facímil y voy a estar haciendo algunos comentarios también respecto a la edición de Andrés Segovia. La primera es que la diferencia entre la edición de Andrés Segovia y el facímil es la velocidad que tiene indicada. La velocidad que indica Andrés Segovia es lento, sin embargo, hace una aclaración, una nota a pie de página del libro, en donde nos dice que la indicación original debe de ser un andantino. El estudio, como composición, es una obra que está escrita para trabajar algún aspecto técnico muy preciso. Pueden ser arpegios, pueden ser escalas, pueden ser arpegios con escalas, con ligados. Y en este caso tenemos acordes y lo que se tiene que trabajar es la unión de los mismos, la unión de los acordes, el enlace de los acordes. Pero Fernando Sor muy inteligentemente le ha puesto a la mayoría de estos enlaces, les ha puesto un dedo en común. Es decir, que vamos a estar cambiando de posiciones, de acordes, llevando un dedo que nos sirve para un acorde y para el otro. También, otra diferencia muy grande respecto a la edición de Andrés Segovia y la original, es de que Segovia utiliza muchas cejillas que no están en el original y utiliza posiciones que para una tonalidad de do mayor, de una música escrita en el siglo XIX, serían ilógicas usarlas. Vamos a hacer desde el inicio y lo que les quiero sugerir es de que toquen cada una de las voces, ahora por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer a detalle, pero para darles una idea, desde el inicio, ustedes van estableciendo la velocidad, el carácter, el fraseo, tocando la melodía por separado, que es muy sencillo y después van poniendo los acordes. Ahora, como lo he comentado, que Fernando Sor utiliza algún dedo para enlazar los acordes, vamos directamente al compás número 2, cuando tenemos este acorde, que es un acorde de Sol con un retardo, que es el Do, que resuelve el Si. Tengo el dedo 1 en la segunda cuerda, en el Re, y el dedo 3 en el Sol de la cuarta cuerda. Estos dos dedos nos sirven para hacer el acorde de la séptima de la siguiente manera. Tengo el acorde. Sin levantar los dedos del diapasón, voy a mover el dedo 1 al Do sostenido, y el dedo 3, que estaba en el Sol, lo muevo al Fa. Me va a quedar el dedo 2, y me queda el dedo 1 y el dedo 4 libre para llegar al Re menor. Ahora, en la siguiente sección, voy a tocar, antes de seguir adelante, la melodía superior, que es muy sencilla. Esto es previo al pasaje que viene con las terceras. Cuando estudiamos un pasaje como este en las terceras, estoy ahora en el compás 5, cuando comienza a hacer esta progresión. En la guitarra que usaba Fernando Sor, que era un diapasón más corto, es muy sencillo hacer ese tipo de movimientos sin desplazar el dedo pulgar izquierdo. Si ustedes tienen oportunidad de tocar un día una guitarra romántica, van a ver que se aprende mucho, en especial para tocar ese tipo de música, que no había necesidad de mover tanto el pulgar izquierdo cuando teníamos pasajes, como ir desde el tercer traste, en el Re, al primero. El dedo 1 se puede quedar, perdón, el dedo pulgar se puede quedar fijo, mientras los dedos se están moviendo por la parte del diapasón. Ahora, este tipo de pasajes en terceras, es muy bueno estudiarlo con el ritmo punteado. Quiere decir, nota larga y corta. ¿Estás lo estudiando? Con el metrónomo si es posible. Ahora, para la siguiente sección, estoy ahora hasta el compás número 10. Aquí tenemos algo muy interesante. La melodía ahora comienza en el segundo tiempo del compás. Tengo en el compás 10, con la resolución Re mayor al Sol. Ese es el tiempo 1. Tiempo 2. Empieza en la nota más alta y desciende. La imitación. Ahora, vamos a escuchar la melodía en el compás número 11, para escuchar este comentario que viene una respuesta que yo lo he puesto para tocarse piano. Estas dos notas es prácticamente una respuesta. Y esto nos da una idea de cuando lo estamos tocando, qué hacer forte y qué hacer piano. Porque una diferencia también entre la partitura de Segovia y el original es de que no tiene escrito Fernando Sor, no escribe dinámicas. Y la partitura de Segovia está llena de dinámicas, algunas muy raras y con muchos reguladores. Reguladores quiere decir crechendos, diminuendos, en pasajes y está muy muy extraño. Y a mí lo que me causa más asombro es que esta partitura de Andrés Segovia, editada y publicada en el 1945, todavía ahora, 85 años después, se sigue publicando con las mismas indicaciones de dinámica. Pero afortunadamente tenemos ya la partitura original de Fernando Sor, el Fasímil, que ustedes lo pueden encontrar en una página que se llama fernandosor.fr y está toda la obra de Fernando Sor en el Fasímil que se puede descargar gratuitamente. Entonces vamos ahora para escuchar en el compás 11. Forte, piano, forte, etc. Ahora con todas las notas. Piano, piano. Antes de ir al compás 19, escuchamos en el 17 la melodía más alta. Una vez que ya la escuchamos que está tan legato siempre por los grados de la escala, los grados conjuntos, vamos a buscar alguna digitación. Yo les voy a compartir la que he encontrado en el 17 con la anacruza. Tengo el si bemol con el dedo 2, el sol en la cuarta con el dedo 4 y el mi al aire. Después, dedo 2 va al fa, el dedo 1 va al la, toco el re, tapo la primera cuerda que estaba sonando al aire y este re lo utilizo como un pivote. Y ya tengo la libertad de poner el dedo 1 en el do, el dedo 2 en el la de la tercera cuerda y el dedo 4 en el fa sostenido. Y se escuchan las notas mi, re, do, muy unidos. Luego el si al aire. Do, re, mi. Y llegamos al do mayor de nuevo. Ahora, en esta sección, en el compás número 19, escuchamos la resolución de la nota blanca con puntillo que llega hasta el primer tiempo del siguiente compás. Yo lo he comentado anteriormente, que esta sección tiene la característica de que las voces comienzan en el tiempo 2 de cada compás. Por lo tanto, en este caso, en el compás 19, está resolviendo al tiempo 1. Tengo aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces, por eso se escucha así, un tanto diferente a las versiones que hemos escuchado antes. Y resuelve, vamos adelante. Y resuelve. Ahora, la diferencia aquí es que el bajo que siempre iba por los grados de la escala legato y ahora viene por brinco, por un arpegio al final viene la reafirmación Cuando tocamos en el tempo andantino es muy fácil que esta nota blanca con puntillo que dura 3 cuartos alcance el sonido de la guitarra al llegar hasta el siguiente compás Si lo tocamos lento como lo propone Andrés Segovia es muy difícil de que llegue el sonido hasta el siguiente compás Voy a hacer desde el compás 16 17 con lana cruza y vamos adelante En este pasaje para que se den una idea en la partitura de Andrés Segovia en las notas que están en la partitura aquí de Fernando Sor las notas son Sol, Do, Mi está haciendo esto y en la partitura de Segovia se va hasta la cejilla en el quinto traste cuando aquí está todo en primera posición por lo tanto recordemos que los compositores guitarristas de este periodo del 80 italiano del siglo XIX español son autores que pusieron en alto la pedagogía la didáctica de la guitarra y ellos para encontrar la dificultad o la progresividad de la enseñanza estaban poniendo según las composiciones si era muy fácil en la primera posición o en la segunda posición y dependiendo también de las tonalidades y por esa razón es muy extraño encontrar en un estudio de Fernando Sor en la tonalidad de Do mayor acordes como los que digita Segovia que es el acorde Re séptima y luego Sol con cejilla que es muy difícil y en la partitura de Sor está aquí con cuerdas al aire vamos directamente a esta sección y ahora estoy en el compás 26 y tenemos ahora las notas agrupadas de 3 en 3 antes teníamos los primeros acordes después tuvimos esta progresión que estábamos haciendo desde el compás 17 pero ahora tenemos esta melodía de 3 en 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 7 7 6 7 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 18 22 18 22 22 22 23 22 22 22 23 24 22 23 24 25 25 26 25 26 26 el Si se queda como blanca entonces no hay ningún problema movemos el dedo 4 que está en el La lo movemos al Sol sin levantarlo de la cuerda ahora la nota que se queda larga es el La de la tercera se pone el Do y el Fa Sol sostenido Fa sostenido Mi yo lo he encontrado como solucionarlo de la siguiente manera lo toco dos veces como práctica solamente la nota que es la blanca hasta ahí entonces lo toco dos veces y de esta manera me ayuda a escucharlo también aquí en el video les voy a estar dejando en las persianas mientras transcurre el video algunas sugerencias de ejercicios técnicos sobre todo de la mano izquierda para que estén practicando estos ejercicios y que les ayude para la polifonía en este estudio solamente para concluir el último compás cuando tenemos esta apoyatura es un poquito problemático cuando hacemos el hígado en la cuarta cuerda sin tocar la tercera cuerda entonces lo que pueden ustedes hacer con la mano derecha es antes de tocar pongo el dedo medio en la tercera cuerda para que no se mueva entonces estoy ahora en el penúltimo compás a ver si se ve aquí este dedo está fijo tapando la tercera cuerda les voy a dejar un enlace en la descripción del video para que puedan descargar la partitura la partitura que yo he trabajado también los invito a que visiten en la descripción del video donde está toda la información por si quieren solicitar algún tutorial por si quieren hacer alguna donación o por si quieren comprar el videolibro de técnica buena práctica